Si hablamos de garra, de dedicación, de esfuerzo y sobre todo de muchísimo talento, no podemos obviar nunca el nombre de Manuel Chinóbili, para algunos el mejor deportista argentino en la historia. Emanuel David Chinóbili, mejor conocido como Manu, nació el 28 de julio de 1977 en Bahía Blanca. Su padre, Jorge, era entrenador de básquet en un club llamado Bahiense del Norte, donde Manu aprendió a jugar junto a sus hermanos Leandro y Sebastián. Criado entre jugadores de básquet, Manu creció viendo la NBA y desde pequeño comenzó su fanatismo hacia Michael Jordan. En 1995, Chinóbili se trasladó desde Bahía Blanca a la ciudad de La Rioja para jugar en el club andino, donde debutó en la línea nacional de básquet un 29 de septiembre de ese mismo año frente a Peñarol de Mar del Plata. Para ese entonces, un Manu joven y de difícil carácter seguía a rajatabla los pasos de su padre, que era su ídolo y ya soñaba con vestir la celeste y blanca. Esa temporada fue nombrado el mejor debutante de la liga nacional. Al año siguiente volvió a su ciudad natal para jugar en el club de estudiantes. En 1997 fue seleccionado MVP del juego de las promesas de plata y de esa misma temporada recibió el premio al mayor progreso de la liga nacional de básquet. En 1997 se dirigió a Italia para jugar dos temporadas en el básquet viola Reggio Calabria. Durante ese periodo, en 1999, fue elegido en segunda ronda del draft de la NBA por San Antonio Spurs en el puesto número 57. Sin embargo, decidió quedarse en Europa tras una oferta realizada por parte del Team de Bologna para jugar dos temporadas más en Italia. Tiempo después, Chinóbili aceptó la oferta de los Spurs y comenzó su paso por la NBA. En su primer año, arrancó como escolta suplente del equipo, pero pronto se convirtió en uno de los jugadores claves, consiguiendo el campeonato de la NBA en su primera temporada. Dos más en 2005 y 2007 y un cuarto título en 2014. En 2005 y 2011 disputó el All-Star Games. En 2008 fue nombrado mejor sexto hombre de la NBA. En el 2004, en los Juegos Olímpicos de Atenas, Manu se convirtió en el héroe del equipo argentino durante el primer juego contra Serbia y Montenegro, anotando los dos puntos salvadores para Argentina a escasos segundos del final. El fútbol es rápidamente, obviamente con un paso más largo, no tienes mucho tiempo para derribar en el balcón de atrás. ¿Cómo es eso? Un gran gol de libre. Final segundo, Chinóbili. ¡Oh! ¡Llega en el final! 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 Y dándole así, la victoria por apenas un punto a la selección, tomándose revancha de la final perdida en 2002. La selección haría historia nuevamente derrotando, esta vez en semifinales, al combinado norteamericano liderado por figuras como Alan Iverson, Tim Duncan y Stephen Marbury. Finalmente, Argentina ganaría la medalla obrada en la final de Antitalia. En el 2015, el trío formado por Tony Parker, Emanuel Ginodili y Tim Duncan, conocidos como el Big Three, se convirtió en el trío de los jugadores que más partidos han jugado juntos en la historia de la NBA. En 2014, se convirtió en el único jugador argentino en llegar a los mil partidos de dicha competencia, hasta que un lunes 27 de agosto del 2018, a sus 41 años, el basquetbolista latinoamericano más importante de la historia, el argentino Manu Ginodili, anunció su retiro. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.